Mociones de censura, no pudieron conseguir los votos, luego me presentan una denuncia en la Comisión de Ética, me sancionan 120 días, no contentos con eso, ahora buscan inhabilitarme y sacarme de la faz de la política y del trabajo público. Bueno, aquí le puede quedar una duda que es una venganza porque, como hemos visto, yo impulsé en el Congreso que se eliminara la agencia de empleos que se había creado ahí en las gestiones anteriores. Eso no me lo van a perdonar nunca. ¿O es porque usted hizo algunas gestiones políticas en el Congreso que pueden haber complicado las posibilidades de Keiko Fujimori de quedar libre? Mira, a mí que me pidan lealtad y ahí voy a estar. Lo que a mí no me pueden pedir es que yo sea cómplice. Yo no voy a ser cómplice de nadie y eso se los he dicho desde el primer día. ¿Siempre fue así desde un principio? ¿Usted nunca sospechó que Fuerza Popular tenía intereses oscuros? Mira, una cosa es ser vocero cuyo margen de maniobra se limita a la bancada y a los proyectos de ley que se impulsan y otra es estar al frente del Congreso en donde uno tiene la posibilidad de tener acceso a mayor información, a contrataciones, acceso a el tema, por ejemplo, de las adquisiciones, contratación de personal y también a posibles cambios profundos que se puedan generar en nuestro país. Mira, yo escucho ahora sorprendidos, indignados, algunos congresistas de Fuerza Popular con la propuesta del presidente Vizcarra de adelanto de elecciones. Sin embargo, yo no sé si ellos están enterados, pero después del 28 de julio del año pasado y a pocas semanas de yo ser presidente, a mí me plantearon algo parecido, algo similar. ¿El adelanto de elecciones se lo plantearon usted? Sí, a mí la propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron tú prepárate porque entre poco vas a convocar a elecciones. Keiko Fujimori le dijo a usted como lideresa de Fuerza Popular que iba a convocar a elecciones. ¿Qué fecha exacta fue esto? Bueno, habrá sido mediados de agosto del año pasado, fines de agosto. O sea, a un mes de haber asumido, un poco menos. Sí, y yo le dije, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿A qué te refieres? Yo para convocar a elecciones tendría que ser presidente y para ser presidente tendríamos que vacar a Vizcarra y no estoy de acuerdo con que en menos de seis meses se vaque a otro presidente. ¿Y qué más? ¿Cuál era la propuesta? Bueno, tú solo prepárate, me dijo. Entonces, a partir de ahí se generó ya una relación poco tirante y se desencadenaron todos los demás hechos. Entonces, ese doble discurso de ahora decir que no es constitucional una propuesta como esta, que vamos a hacerle daño al país, yo creo que la gente ya está cansada, ¿no es cierto? Pero se empezó a deteriorar, pero usted siempre mantuvo...